Sin abrazos, sin despedidas finales, sin ceremonias, la pérdida de los seres queridos y el luto hoy duelen más que nunca. Los velatorios están prohibidos mientras dure el estado de alarma, unas condiciones que hacen más difícil gestionar las pérdidas. Los funerarios hablan ya de patología de duelo abierto o de duelo no superado. Con asombro, por lo cruel de lo sucedido, se escuchan por estos días quejas e inconformismos de diversidad de personas por no haber podido asistir en su agonía a un ser querido. Esto está sucediendo en el marco de la actual pandemia, con restricciones hospitalarias para ingresar a las salas de urgencias y estar junto al moribundo. Una situación extendida a la imposibilidad de velarlo y así poder iniciar el duelo de manera apropiada. Por temas de salud, las autoridades correspondientes optaron por cremar a toda persona que fallece por COVID-19. Sin poderlo despedir en el lecho de muerte y sin poderlo velar, el duelo queda impedido. Pero además, sin una entrega pronta de las cenizas, para las cuales el retraso es hasta de dos e incluso tres meses, el dolor y la angustia se multiplican, lo cual puede generar problemas psicológicos de diverso orden para numerosas personas, como trastornos de ansiedad, depresión o trastornos por estrés postraumático. Los resultados de la última encuesta nacional de salud mental publicadas en el año 2015 dejan ver que existe deterioro psicológico personal y colectivo en la salud mental de los colombianos. Este desgaste preexistente de desequilibrio aumenta exponencialmente por el efecto del nuevo virus. Desde la salud mental se sabe que la imposibilidad de despedir es un factor de riesgo para obstaculizar un duelo natural, como ocurre en las catástrofes y las desapariciones. Este hecho dificulta hacer real la pérdida de la muerte del ser querido o puede llegarse a sentir que no es verdad que haya sucedido el fallecimiento. Tenemos rabia, mucha rabia, porque se nos ha ido de una manera y en una situación en la que es inhumano. No me salía ninguna lágrima porque era un shock de decir, es que no puede ser, no puede ser y hasta que no lo vea no me lo voy a creer. Y 24 días después del fallecimiento, finalmente, pues nos entregaron sus cenizas. Ante la muerte inesperada de un ser querido, los supervivientes suelen preocuparse por las cosas pendientes que nunca se dijeron. Pedir perdón, perdonar, dar las gracias, decir a los seres queridos cuánto los amamos. Cuando esto no sucede, se presentan secuelas que pueden desencadenar trastornos emocionales. Este estrés emocional desbordado hace que las funciones de adaptación a la realidad se vean comprometidas y que sea altamente probable una respuesta de crisis o conmoción. En la muerte que no da aviso y que se lleva a los seres amados de forma trágica, el dolor es más agudo y traumático porque llega de una manera repentina, inesperada, que no da tiempo de despedirse, de decir adiós. El duelo es una reacción adaptativa, natural y esperable ante las pérdidas, donde tendremos que ir transitando por las diferentes emociones, pensamientos y situaciones que vayan surgiendo a lo largo del dolor. El proceso del duelo inicia cuando la persona reconoce la emoción, necesidad o sentimiento y luego da paso a la experiencia de todas aquellas emociones y pensamientos producidos por la pérdida de su ser querido. Para aceptar la pérdida durante un proceso de duelo, es preciso admitir y saber que está bien que nos visiten emociones, sentimientos y pensamientos desagradables. Sabemos que la frustración y la tristeza profunda no son agradables y preferiríamos no tener que pasar por ellas, pero es gracias a la tristeza, la desolación o la frustración que podemos tomar contacto con la realidad, experimentarla y finalmente continuar con nuestra vida. Para la elaboración de ese proceso, los rituales funerales tienen una función metafórica que permite transitar por las etapas naturales de pérdida hasta llegar a la aceptación y normalización. Así que ante la imposibilidad de realizarlos, es bueno recrear o inventar un ritual alterno con una foto, con una conversación o cualquier otro elemento que represente a ese ser querido y poder expresar allí lo que no se pudo debido a las circunstancias. Cuando elaboramos de forma adecuada un duelo, podemos poco a poco volver a sentir gratitud, paz y bienestar. Es sano seguir vinculados con el ser querido fallecido, pero de un modo que no nos impida continuar existiendo. Estamos ante una realidad que demanda obrar con mayor humanismo. Hay que pensar en las necesidades de apoyo psicológico de quienes están en los últimos momentos de su existencia, pero también en las necesidades de sus familiares que lo aman y quieren despedirlo y así realizar el duelo sin repercusiones físicas o psicológicas. Es posible y necesario disponer condiciones de higiene y bioseguridad para hacer esto posible, permitir que un ser amado acompañe y tome cariñosamente de la mano a quien emprende el último viaje. Al final, todos, independientemente de las personas y los contextos, merecemos tener una muerte digna.